Vivienda digna, fruto del trabajo y del esfuerzo, y por eso quiero agradecer muy especialmente a nuestra Presidenta, la Doctora Cristina Fernández de Kirchner, a Ebe de Bonafini, Presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a todos sus técnicos, a los trabajadores, y también por supuesto un homenaje muy especial a Néstor Carlos Kirchner, quien me había manifestado siempre que cuando tengamos inauguraciones de viviendas de la Fundación, él quería estar presente. Por lo tanto también es un homenaje a su memoria por lo mucho que trabajó para que esto se pueda concretar. Yo quiero destacar aquí en Aviateray que nosotros vamos a tener más de 230 viviendas con las distintas operatorias, pero hoy entregamos 70 viviendas, 108 están en proceso de ejecución, a su vez también 30 cuadras de pavimento urbano, el hospital de Aviateray que se ha hecho también con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que fue oportunamente el Centro Educativo Polimodal Rural de Pampa Grande, y lo que han sido muchas acciones que tienen que ver con el territorio. Acá próximamente va a correr el segundo acueducto del interior, acá estamos con el ferrocarril Bruno Cargas en pleno proceso de ejecución de obras estructurales, y esto va a ser un centro de transferencias estratégico de cargas, y a su vez también formará parte de la ruta 16, de todo el proceso de rehabilitación y mantenimiento de 450 kilómetros para potenciar este correo bioceánico. Entonces Aviateray se convierte en un eje estratégico de nuevas inversiones. Una satisfacción enorme, 70 familias tienen su techo propio, con todas las comodidades, amueblada, así que una vivienda digna de ser habitada, así que una inmensa satisfacción, gente que muchísimos años viene peleando por su vivienda, y bueno, uno con los recursos propios de la municipalidad no se le puede dar la situación, le mejoramos algunas pequeñas, le hacemos alguna pequeña vivienda, pero más una casa como esta, en estas condiciones, no podemos darle la solución, así que totalmente equipada, ventiladores, calefón, amueblada, tiene todos los chiches. Estas obras son, es un programa de viviendas que conlleva a primero la inclusión social de los trabajadores, es decir, se toman grupos desocupados, no son albañiles corrientes, sino grupos desocupados donde participan hombres y mujeres capacitándose y generando infraestructura. Lo otro que tenemos que decir es que las viviendas vienen completamente equipadas, es decir, que están amuebladas, y lo otro que tenemos que decir también es que como Avia Teray es una ciudad que no tiene acceso a agua potable desde el punto de vista que garantice la salud de la población, también viene como equipamiento social esta planta de dosmos inversas que produce cerca de 5.000 litros horas, que es el agua suficiente para este barrio que inicialmente es de 70 viviendas y que tiene una ampliación de 50 viviendas más. Muy emocionada de sentirme, la verdad no tengo palabras, muy lindas las casillas, muy lindo laburo. Sí, sí, soy laburadora, la verdad, re emocionada. Estoy muy agradecida con la Presidenta, con el Gobernador, con todo, porque muy buen laburo para mis compañeros, para mí, para mis hijos, para nuestra familia, muy emocionada, la verdad, no tengo palabras. Un agradecimiento muy grande para la Presidenta y al Gobernador por la satisfacción tan grande que me han dado, que yo nunca me la esperé.